¿Dónde está llamando? Ay, Dios mío Yo te quiero decir Ay, qué romántico Deja que se entere Cómo yo te quiero y cómo tú me quieres Deja que nos mire Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Me he venerado, quedo contigo No me lo esperas por mi vida Te confío, la verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Tú me haces que me vengas Tú me haces que me vengas Y tú me haces que me vengas Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Tú puedes derretir mi cuerpo Puedes incendiar mi mar Si no me das un piso ya Tu boca será en el viento Y como le digo lo siento Desde el cuerpo que te amo Tú eres una necesidad Más hermosa que me trajo Y solo con un par de besos Y digo que ya no he devierto Sin un paro de soñar Si no me das un piso ya Tu boca será en el viento Y como le digo lo siento Desde el cuerpo que te amo Deja que te bese Deja que te bese Deja que lo intente Deja que te inviten A que te enamores de esta noche Una noche que entregué Me he enamorado Nunca lo olvides No ha sido fácil Porque muero en tus perdidas Me has atrapado Ay no te confíes Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Para derretir mi cuerpo Puedes incendiar mi mar Si no me das un piso ya Tu boca será en el viento Y como le digo lo siento Desde el cuerpo que te amo Tú eres una casualidad Es hermosa que me traigo el cielo Y digo que yo no te pierdo Si no paro de soñar Si no me das un piso ya Tu boca será en el viento Y como le digo lo siento Desde el cuerpo que te amo La, 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 la Gracias.